Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Navarra Deportiva, esta tertulia Aupa Osasuna que cada semana la emitimos para analizar los partidos del club atlítico. Osasuna, sin embargo, este fin de semana no hemos tenido liga, por tanto Osasuna ha descansado. Será tiempo para analizar lo que nos ha dejado la semana y algunas noticias relevantes en torno al club osasunista. Ignacio Inzúa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Tenemos que hablar de muchas cosas. Por un lado, de ese partido ante el Toulouse, esa derrota por 2-1. Tenemos que destacar el papel de Roberto Torres porque fue el jugador de Osasuna que anotó ese tanto. Hablaremos también de Cejudo porque dicen que el Valencia anda por ahí detrás. Escucharemos las palabras de Sissi, quien ha dicho que no está al 100% o como a él le gustaría estar. Y bueno, miraremos también al Betis, a nuestro próximo rival el domingo que viene a las 8-4. Y miraremos un poquito a la jornada futbolística en general. Pues así es. Como dices, no ha habido liga por el parón de las elecciones, pero sí que ha habido partido para Osasuna preparatorio y aún tradicional en estas fechas de octubre, como es el Toulouse francés. Según las crónicas del propio Club Rojillo, puesto que no hubo medios desplazados hasta tierras francesas, parece que seguimos padeciendo el mismo problema de las últimas jornadas, como es que nos hacen gol con muy pocas ocasiones. Parece que en dos contras, con dos llegadas, dos goles para los franceses. Y bueno, ya al final, en los últimos minutos, Roberto Torres que acortó distancias con ese gol. Y que bueno, que digamos que le hace coger moral a él, como al resto de los no habituales, que bueno, que en el Liga no tienen minutos en que partidos como este, a esperas todavía a expensas de que llegue la Copa, pues pueden foguearse. Unos no habituales, vamos con el once titular que mostraba Mendilibar en este partido de la semana pasada, con Asier Riesgo en portería. Estamos viendo ya en pantalla el once, con Yone Chaide en el lateral derecho, Flaño y Rubén en la pareja de centrales, y Nano en ese lateral zurdo, Pachi Puñal y Raúl Loé. Fueron los encargados de dirigir la contienda, con Roberto Torres un poquito más adelantado, Cejudo por la derecha, Lama por la izquierda, y en la punta de ataque, Ignacio, el de Cascante City, Quique Sola. Pues sí, así es, bueno, muchos canteranos, muchos no habituales en este once titular, también, bueno, en la propia defensa, ¿no?, como decías, donde, bueno, pues Echaide no ha gozado apenas de minutos todavía, Nano que, bueno, llegó renqueante a Osasuna, ha podido acumular minutos, Flaño que, bueno, pues tuvo esos noventa minutos, o esos minutos para este partido, para, bueno, pues resarcirse de sus últimas desapariciones, ¿no?, en el once titular en Liga, parece que es uno de los damnificados de los resultados, los negativos, resultados cosechados por Osasuna en las últimas jornadas, y, bueno, pues, Puñal Loé, no sabemos si ensayo del, un doble pivote bastante defensivo, podemos decir, pensando en el partido del Betis, o no, veremos las circunstancias, yo creo que, seguramente, por delante de ellos, en vez de Torres, en el centro de la media punta, puede, o en la media punta, mejor dicho, puede que esté Timor en las bandas, bueno, pues, el Ama y Cejuda, y hay poca variación, y Quique Sol arriba, bueno, pues, para que descansen un poco, tanto Nino como Llorente, que son los que más minutos acumulan en este principio de Liga, además, Nino, bueno, pues, todavía tiene alguna molestia. Ese tribote que presentaba Mendilibar en Francia ante el Toulouse, Puñal Loé por detrás y Roberto Torres por delante, es algo que yo me refería en la tertulia de este pasado viernes en Itáloga, donde yo digo de que Osasuna tiene que jugar con un tribote, pero a mí me gustaría más, para los partidos fuera de casa, darle la vuelta al tribote, es decir, la punta, ponerla por detrás. Me explico, Raúl Loé cerrando el tribote y dos hombres más adelantados, como serían Roberto Torres y Pachi Puñal. Para mí ese sería el esquema ideal, porque el tribote que presentó Mendilibar ante el Toulouse era un tribote defensivo, tú mismo lo has dicho, pero si ponemos a Puñal un poquito más adelantado junto a Roberto Torres, que si en lugar de ser Puñal lo ponemos a Timor, por ejemplo, pues también tendríamos más ataque. Claro está, Raúl Loé es un hombre que solo defendiendo, sin ayuda de Puñal, ya nos dará garantías. Bueno, pues es una de las dudas, ¿no? Loé, retrasándolo por detrás de Puñal, como dices, puede ayudar quizás, como lo que antes se llamaba Libero Escoba, ¿no? Necesitaríamos un central y sólido. Necesitaríamos un central y sólido. Sí, claro, pero la duda que nos surge también es si Puñal puede ser ese hombre que, bueno, que baje un poco, ¿no? Porque tenemos problemas de conducción del balón, ¿no? Entonces, bueno, Puñal tiene más condiciones que Loé, que Loé es más destructivo. Es verdad que cubre mucho campo, que corta muchos balones, pero Puñal tiene otras dotes para sacar el balón jugado, ¿no? Y quizás es el que tiene que estar ahí. Bueno, en cualquier caso son especulaciones, pero yo creo que para el partido del Betis, domingo a las 8 menos 10 en el Reino de Navarra, yo creo que Timor tiene, todavía sigue teniendo buenas, unas cuantas papeletas para ser titular. Bueno, veremos la tradicional mendiporra conforme vayan pasando los días a lo largo de la semana, pues veremos, ¿no? Un poquito las posibilidades que tiene José Luis Mendilivar de cara al encuentro del Betis. Los goles del partido, que no lo hemos dicho, se puso por delante el Toulouse con un 2-0. Los tres goles del partido llegaron en el segundo periodo. O sea, es una jugoviana, pero con muy poquito el Toulouse nos hizo dos goles a la contra. Las dos jugadas prácticamente idénticas y en el minuto 79, cuando el marcador era de 2-0, Roberto Torres cogió un balón desde la frontal, la ajustó al palo y anotó el gol osasunista un tanto, Ignacio. Y hablamos ya de Roberto Torres, un jugador que en el Promesas, hace un año, se hinchó a marcar goles de esa bella factura, desde fuera del área. Sí, es una de sus jugadas preferidas, ¿no? Como dices, desde la frontal o muy cerca, pero casi siempre desde fuera del área. Bueno, pues un disparo seco, ajustado y, bueno, con potencia, ¿no? Tiene un gran tiro, tanto él como Timor, ¿no? Y quizás Sosuna tenía que empezar a aprovechar, ¿no? Esos jugadores que tienen un disparo potente de media distancia que no lo estamos aprovechando. Porque cuando tienes problemas realizadores, ¿no? Para conseguir marcar goles, como tiene ahora mismo el equipo, pues tienes que jugar con todas las bazas que puedas, ¿no? Porque muchas veces ya hemos visto que con el juego creativo que tenemos a día de hoy es difícil llegar, ¿no? Con el balón controlado hasta dentro del área. Al fin y al cabo, este es un deporte en el que se trata de meter goles, ¿no? Y los goles valen desde el área pequeña o desde fuera. Sí, sí. En la Premier League, tanto que decimos que el fútbol británico, pese a ser los que inventaron este deporte, es un fútbol prehistórico, un fútbol sin calidad. Se hinchan a marcar goles así, ¿eh? Sí, hombre. También hay otros porteros, ¿no? Pero sí que es verdad que se busca, como dices. Se busca más ese... Aquí, bueno, tenemos más ese juego de toque, tenemos ese hasta la cocina. Parece que a veces también los equipos, iba a decir pequeños, bueno, más modestos como Sosuna, pues se contagian un poco de ese juego preciosista, ¿no? De lo que puede ser el Barça o el Real Madrid, de querer meterse hasta el área pequeña. Pero en la situación actual, o sea, es una marca de goles, necesita marcar goles de cualquier distancia. Y desde luego, ya digo, tanto Torres como Timor tienen una baza que hay que aprovecharla. Bueno, pues veremos si Roberto Torres ha hecho las cosas suficientes para tener algún minuto en liga. Esa es la pregunta que te planteó, Ignacio, y que planteo a todos los espectadores, telespectadores, oyentes y lectores de navarradeportiva.com. Podéis poneros en contacto con nosotros a través del Twitter, del Facebook o incluso también en la página web, en el contacto que podéis encontrar arriba a la derecha en el diario digital. Ahí nos podéis mandar vuestros mensajes. Pero ¿habrá hecho suficiente, Roberto Torres, para ganarse, al menos ser suplente en Osasuna? Porque es que no entra ni en las convocatorias. Hombre, yo creo que como para entrar en convocatoria ya ha hecho, ¿no? Luego ya es el míster el que tiene que decidir, pero sí que es verdad que hasta ahora, bueno, pues han sido prácticamente los mismos cinco descartados en las convocatorias en lo que llevamos de liga, ¿no? Rubén, Echaide, Manu. Rubén, Echaide, exactamente. Masud. Manu y Masud, esos cinco jugadores. Vamos a ver si, bueno, desde el banquillo pueden suponer un revulsivo, ¿no? La segunda mitad, si es que lo necesitamos, ojalá que no, contra el Betis, que es el próximo rival. Más adelante hablaremos del Betis, que anda muy bien el conjunto de Verdi Blanco, el conjunto de Pepe Mel, como se nota que le han dado confianza al míster esta campaña, ¿eh? Después del año tan complicado que pasó el propio Pepe Mel la temporada pasada. Pero vamos a hablar de otro jugador, Álvaro Cejudo, que aparte de ser protagonista la semana pasada por una gastrointritis que tuvo por ahí, ya ha recuperado. Hemos podido ver en prensa alguna noticia que colocan a Cejudo en el Valencia. Parece que el conjunto Che está interesado en este jugador. Sí, la verdad es que yo diría que más bien los representantes empiezan a mover a sus representados. O sea, llega el mercado invernal. Falta tiempo para el mercado invernal, pero es verdad que cuando hay equipos como tanto Valencia como Sasuna no están cumpliendo, no están en el camino en estas jornadas, primeras jornadas, de cumplir sus objetivos de temporada, pues se empieza ya casi a buscar soluciones precipitadas, ¿no? En fútbol ya sabemos que no conoce la paciencia y menos en esta liga. En cualquier caso, bueno, es algo que, en fin, que toca hablar, ¿no? Como también del interés de supuesto interés por Andrés Fernández por parte del Real Madrid. Bueno, pues son, en fin, jugadores que salen a la palestra, pero eso ahora mismo en cualquier caso no nos atañe porque hasta el 1 de diciembre, si mal no recuerdo, nos abre el mercado invernal. O sea que llegado ese momento veremos si hay que hablar o no, pero ya digo, seguramente en Valencia hay nerviosismo porque, bueno, viendo su situación clasificatoria, pues no están saliendo las cosas como ellos esperaban. Bueno, mencionas Andrés Fernández, es una noticia que conocíamos hace poco, este fin de semana. Según los compañeros de Marca Televisión, los de futboleros, para ser más exactos, vamos a citar la fuente, bueno, pues hablaban de que el Real Madrid le está buscando sustituto a Iker Casillas, bueno, no, miento, 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 perdón, no sustituto, sino un suplente que sea capaz de hacerle competencia a medio, largo plazo. Es decir, el segundo portero del Real Madrid tiene que ser un portero que están buscando, según comentaban en Marca Televisión, los dos primeros jugadores en la lista, por un lado está el zaragocista Roberto, lo desconozco, sinceramente, y el segundo posicionado en esa lista que tendría el señor Mourinho y Florentino Pérez sería Andrés Fernández. Bueno, pues Roberto es un portero que debutó... Que sea joven, con experiencia y que cueste poco dinero. Sí, bueno, bonito y barato, ¿no? Las tres Bs que se suele decir. En el caso de Roberto, bueno, pues el meta del conjunto maño es un portero que debutó aquí en Pamplona con el Atlético de Madrid que al Zaragoza o a una de sus sociedades de inversión, por así decirlo, le costó 8 millones de euros su fichaje, parece que es un portero en fin, con garantías, no sé si para pagar esos precios tan alocados en el mercado actual español, de fútbol español y más por un portero, pero bueno, en cualquier caso, el que vaya a fichar por el Real Madrid ya sabe que es un suplente de oro, pero un suplente al fin y al cabo, porque estar detrás de casillas es complicado, estar a la sombra ya le ha pasado a grandes porteros como le pasó en su día al propio César. Que nadie se ponga nervioso, aparte porque Andrés tiene contrato, está muy a gusto aquí en Pamplona, en Osasuna, él mismo decía, porque no es la primera vez que surgen rumores de este tipo, sí que es la primera vez que es el Madrid, quien lo colocamos como interesado, el Sevilla, muchísimas veces hemos visto noticias por ahí de un presunto interés del conjunto sevillista por él, que se lo trasladábamos en salida de prensa y decía Andrés, yo estoy muy a gusto aquí y no se me pasa ni por la cabeza marcharme de Pamplona. Quizás sorprende que tan pronto, tan lejos todavía, pues prácticamente mes y medio antes de que llegue el mercado invernal, que ya salgan estos rumores, es verdad que fueron insistentes durante el verano, eso es, pero bueno, como todos tenemos de qué queremos tener de qué hablar, pues en este caso salen estos nombres a la palestra. Bueno, vamos a continuar con más jugadores, estamos avanzando en el programa, estamos aquí muy a gusto en navarradeportiva.com y ya sabes también que nos puedes escuchar a través de la página web, a través de la 97.9 BitFM Pamplona. Hablamos de Sisi, antes de comentar lo que vamos a escuchar, precisamente vamos a ver en imágenes a Sisi, que a la finalización del entrenamiento de este viernes, decía que mirar a la tabla clasificatoria es un castigo a día de hoy, Osasuna está en descenso y también decía el jugador de Albacete que no se encuentra al nivel óptimo, al nivel que él esperaba. Escuchamos a Sisi y analizamos sus palabras. La verdad es que la he mirado poco, yo creo que es un castigo ahora prácticamente mirarla y preferiríamos jugar miércoles y domingo para cuanto antes darle la vuelta a esta situación. No, no, más bajo. Yo me gustaría decir que estoy fenomenal, pero yo creo que ahora mismo no estoy a la altura del club, ojalá la estuviera, pero me están faltando cosas y intento mejorar cada día, intento dar más y sí que me está faltando mucho de lo que quiero dar. Bueno, ahí hemos escuchado, hemos visto, mejor dicho, a Sisi. ¿Qué te parece? Ambas cosas, sí. Bueno, pues sincero el jugador, que un poco viene a opinar, a decirnos, a contarnos lo que ya viendo el final de su campaña en Valladolid, donde llevó a su equipo, a su exequipo al ascenso, pues ya confirmábamos, ya nos temíamos todos que no está en ese mejor momento todavía, no estamos dando ese nivel de la pasada campaña y, bueno, pues asume su situación, su actual suplencia con naturalidad. Bueno, Sisi, un jugador... Como debe ser, ¿no? Por otro lado. Claro, claro. En este mundo en el que a veces estamos acostumbrados, quizás en equipos, en clubes más grandes, o más o pretendidamente grandes, a espavientos y quejas, ¿no? Cuando algún jugador importante para el equipo no juega. Decía también Sisi, respetar lógicamente la decisión del míster. Un míster, además, ahí lo conoce muy bien de su etapa en el Valladolid. Se comentaba también que es un entrenador que cada vez que va a atajonar, esté de mala o de buena leche, esté de mal humor o no, quiero decir, transmite siempre ganas de trabajar, transmite actitud a los jugadores, ¿no? Eso también es importante, sobre todo ahora que hay quienes algunos, me puedo llegar a incluir, cuestionamos, ¿no? La figura, si es correcta, la figura de Mendiribar a día de hoy, en lo que a imprimir el carácter necesario que necesita Asasuna, ¿no? Para algunos partidos. Se puso mucho énfasis en ese apartado, ¿no? Sobre todo cuando sustituyó al anterior técnico al que se le había criticado precisamente, que no transmitía esa característica que era quizás una de las primordiales por las que había venido a Pamplona. Sin embargo, bueno, pues se le ha visto en estos últimos entrenamientos muy, muy especialmente en el del viernes, muy incisivo, muy, con sus jugadores muy encima de la jugada, corrigiendo, haciendo constantemente correcciones tácticas y técnicas. Bueno, vamos a ver si ya poco a poco van saliendo las cosas, ¿no? Se va demostrando, se va imprimiendo el carácter al equipo que él quiere, ¿no? Quizás tenemos jugadores más técnicos que que bueno, que voluntarios o que entregados, pero bueno, yo creo que poco a poco el de Zaldívar irá imprimiendo el sello, su sello a este equipo. Además, en esas imágenes que estamos viendo ahora mismo en pantalla, gracias a nuestro compañero Ibai Alzueta en la realización, en ese entrenamiento que estamos viendo ahora mismo se le veía un poquito enfadado, bueno, miento, no enfadado, sino precisamente imprimiendo ese carácter, ¿no? Estaba muy protestón este viernes. Bueno, estaba con ganas quizás de decir, un poco revolucionado, ¿no? Que no se duerman. Sí, a veces estos parones son un poco trampa, ¿no? Hay jugadores a los que no les importa o eso dicen al menos como John Echaide, pero es verdad que la mayoría de los jugadores profesionales cuando no tienen fútbol competitivo se nota, ¿no? Baja esa tensión y se pueden relajar. Entonces, en este caso, bueno, pues vamos a ver si no es así y se aprovecha para trabajar doble aprovechando que, bueno, pues no tenemos ningún, por desgracia, ningún internacional español pues, en fin, que han participado en estos, que van a participar, En estos dos partidos de la selección española pues que puedan estar al 100% para el partido del Betis porque, bueno, el rival que nos visita este domingo se las trae. Bueno, ya que mencionas al Betis vamos a pasar a ver un poquito la tabla clasificatoria porque el Real Betis Balompié está en una posición donde hacía mucho tiempo que no se le veía a un club histórico de nuestro fútbol, Como es el conjunto verde y blanco lo podemos encontrar en la cuarta plaza Ignacio con 12 puntos el próximo rival de Osasuna. Pues así es, cuarto, ¿no? En posición de Champions es muy pronto pero bueno, hay que decirlo como dices eso es mediante previa el último de los puestos que da acceso a la máxima competición continental muy bien situado, ¿no? Bueno, un punto por encima del Sevilla que es séptimo ya fuera de Europa de su eterno rival pero a tan solo dos puntos del Málaga que es tercero eso sí, Barcelona y Atlético con 19, primero y segundo respectivamente están un poco más más arriba. Bien ha empezado también el Mallorca con sus 11 puntos sexto Se ha desinflado un poquito Ha desinflado se ha desinflado ahora en la última sobre todo la última jornada bueno, esa victoria inesperada, ¿no? En casa ante el Granada por 1 a 2 pero quizás ahí han perdido algo de fuelle pero bueno el equipo de Caparrós que puede ser un equipo no digo revelación porque el Mallorca ya es un equipo consolidado o con historia en primera división son ya 15 para 16 temporadas consecutivas en la categoría pero que está llamado creo yo esta campaña a hacer grandes cosas Bueno, ya en la segunda parte de la tabla clasificatoria ahí encontramos Osasuna vamos a mirar un poquito a los equipos más próximos al nuestro nos vamos hasta el decimo cuarto puesto donde encontramos al Valencia con 8 puntos al igual que el Granada y Athletic Club los de Bilbao que están decimos estos tenemos el Zaragoza con 6 que se salva de la quema gracias al golaveras Ignacio y ya en descenso deportivo con 6 puntos Osasuna con 4 y el Español de Barcelona con 2 puntitos que es colista Eso es un Español que bueno no lo está pasando bien Pochettino ya es más que criticado peligra su cabeza seriamente y bueno pues es en cierto modo inesperado porque había desarrollado un buen juego la temporada pasada el Español siempre acusa racha sobre todo en las juntas vueltas del campeonato de los campeonatos de irregularidad pero la verdad es que ha empezado bastante mal menos sorprendente es lo del Zaragoza que bueno ya viene estando la cuerda floja ya se salvó casi casi milagrosamente la temporada pasada el Deport es un recién ascendido bueno el Granada pues se puede decir tres cuartos de lo mismo en esa decimoquinta posición con 8 puntos más sorprende lo del Atletic en este caso no es que sorprenda en el contexto actual sino bueno viendo que llegó a dos finales la temporada pasada es verdad que bueno ahora mismo hay un culebrón bastante serio con todas las bajas con todos los enfrentamientos entre internos en el club presidentes jugadores entrenadores etcétera etcétera y el Valencia que está ahí decimo cuarto casi casi bueno pues al lado de su rival de su ciudad como es el Levante pero con mucho más presupuesto aquí desde luego el que nos sorprende es el Betis que como decías antes nuestro próximo rival ha mantenido la esencia de juego después de la última visita aquí a Pamplona donde cayó de una manera bastante inmerecida todo hay que decirlo el propio Pepe Mel decía que podía haber sido un 1-4 y sin embargo perdieron los tres puntos después de que el partido se cuestionó mucho su su puesto ¿no? se cuestionó mucho su cargo y sin embargo bueno pues la directiva vética supo mantener la calma le han recompensado con la paciencia que de momento la hace estar ahí muy bien situado ha podido después de también otro culebrón veranigo retener a su quizás no estrella jugador estrella pero sí el bueno pues el como decir el inventor o el creador de su sala de máquinas ¿no? el que hace jugar al equipo como es Beñaz después de que el Atleti fuera a por todas a por todas con él ¿no? pero no pudo llevárselo y bueno pues a partir de ahí en ese centro del campo es de donde viene de donde sale todo el fútbol vético un problema que que no tienen ellos que nosotros sí ¿no? que no hemos encontrado encontrado todavía ese líder en nuestro medio campo bueno pues ya para terminar vamos a ver sobre impreso en la pantalla la próxima jornada los próximos partidos yo me lo he apuntado aquí en mi chuleta Ignacio vamos a tener un Málaga Valladolid un Real Madrid Celta de Vigo Valencia Atletic y Deportivo de la Coruña Barcelona para el sábado a ver si el Deportivo cae derrotado nos vendría bien una victoria del Barça para que el Deport continúe en descenso ya estamos mirando carambolas de otros estadios pero es que jornada 8 así tenemos que ir todos interesantes y con mucho en juego ¿no? el propio Valencia Atletic ¿no? con dos equipos como decíamos pues que no están en la mejor situación y que bueno pues por su historial y por sus expectativas tienen ya digamos cierto clamor social o cierta inestabilidad entre su masa social y ya para terminar que nos quedamos sin tiempo Getafe Levante Español Rayo Vallecano Granada Zaragoza nuestro Osasuna Betis y Real Sociedad Atlético de Madrid para la jornada dominical y terminará la jornada 8 con el Sevilla Mallorca del próximo lunes deseando que Osasuna gane al Betis volveremos dentro de una semana Ignacio para hablar de que Osasuna ojalá haya salido del descenso ojalá ojalá tengamos que dar buenas noticias y tengamos que hablar de que bueno pues ya tenemos ese centro del campo creador ¿no? que tenemos ese líder en el campo y es el líder que me temo que tiene que ser me temo no me alegro que sea puñal pero vamos a la vista de no sé si con Roberto Torres ojalá que sí pero está necesitado el equipo de un líder o dos para crear juego y salir de esta situación bueno pues muchísimas gracias adiós